Esta actuación viene a garantizar algo tan importante como la seguridad de los menores. Actualmente, los alumnos que accedían a este centro, que se encuentran en el barrio de La Cañada, pero en la periferia del mismo, lo hacían en unas condiciones de seguridad bastante precarias. Y eso es algo que ningún responsable público puede permitir. Como bien ha dicho el presidente de la Diputación, no solamente se va a mejorar el acceso al instituto, sino que otros barrios que se encuentran en la zona de la Vega de Almería, como puede ser San Vicente, como puede ser Venta Gaspar, como el acceso al propio Parque del Boticario, también se van a ver beneficiados gracias a esta rotonda, que viene a mejorar la movilidad, que viene a facilitar el tránsito peatonal y que, por lo tanto, contribuye a mejorar la zona y a hacer de la misma un lugar mejor. Yo, como digo, estoy muy agradecido. Creo que la colaboración institucional siempre es el camino, siempre es la solución. Esta rotonda es una actuación que hace la Diputación Provincial, en el término municipal de Almería Capital, como otras muchas que realiza, en caminos rurales, en la mejora de todos los accesos a las zonas agrícolas de nuestra ciudad, la colaboración en los planes provinciales. Bueno, son muchísimos los ejemplos a lo largo del año en los que nuestras dos instituciones se sientan, dialogan y siempre con el interés general de los almerienses por bandera llegamos a acuerdos que se acaban plasmando en proyectos y en actuaciones concretas. Desde la Diputación Provincial de Almería, pues nos hicimos eco de la demanda también de la asociación de padres, del instituto, de la residencia, pero sobre todo, de la insistencia que el alcalde de la ciudad permanentemente hacía a la Diputación para que, de una vez por todas, intentara quitar este punto negro, sobre todo, nosotros lo metemos desde el punto de vista de la seguridad. Como estamos a la afuera del casco urbano, pues todos venimos en vehículo, con lo cual, pues podéis imaginar que somos 18 autobuses los que dan la vuelta aquí todos los días, más todos los profesores, padres y demás, con lo cual, pues es muy necesaria esta intervención. Hablar de lo necesaria que era hacer la ordenación esta, la entrada nueva por arriba, por el tema de tráfico y toda la circulación que tiene, y luego por la seguridad del alumnado y del profesorado, del que accede, sale andando y todo este tema, que no había acera, no había nada, y entonces, pues, eran unos accesos muy peligrosos.